Entre bombos y guitarra rumbo al atardecer se asoma el chango girón renovando la ilusión Y en este fin de semana mensajes le han de llegar pidiendo una chacarera, saludo de amor y paz Resiliencia y mucha fe crean al espadriblear Espinas que lastiman nuestros pies al caminar Por eso cuando preguntan responde con devoción Mi país canta así, mi país canta así Compadre chango, un amigo es un hermano engendrado en el vientre de nuestros anhelos Por eso, querido chango girón Ahí va nuestro homenaje poético musical Hermanando patas Tomando un mate amargo Bendice a los amigos Abraza a toda la audiencia que habita su corazón El chango con su guitarra despide a los oyentes Con acorde de esperanza contagia a toda la gente Una lágrima dibuja el camino del adiós Con el corazón partido entonando una canción Por eso cuando preguntan responde con devoción Mi país canta así, mi país canta así Pero después, ¿No puede explicar el conocimiento? También escucharemos el conocimiento del conocimiento